Me gusta Dios mío, como yo me estoy empapando Yo también ¿Dónde estás? En el taller ¿Me podrías buscar en los apartamentos? Sí, dígame Corre que te mojas, sube, sube, sube Hola, qué abrigo más chulo Claro, te amo esos delimones Hola Dime Que le puedes llamar a Kir Que si le oye, si no es algo muy largo En plan que, para un momento, que te lo cuente y volvemos A otra cosa No, vamos a comprar eso primero Venga, pues vamos a comprar Ah, vale, pues venga Ya está comprado Solo tenemos que ir a buscarlo Ah, pues venga, vamos a recogerlo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Perla Muy bien Hola, muy buena Perla Hola, pues bien, aquí andamos Agárrate, que conduzco un poco, pasan furios Bueno, la lluvia Dime Acabo de gastarme casi 5.000 pavos en arreglar a Burgoneta, eh Es verdad Te mato ¿Os habéis chocado? Pero si yo conduzco súper bien, que te diga Aaron Eh, no Al otro día estropelló a un pobre motorista y yo estoy inválido Pero ¿por qué? ¿Qué dices? Porque se paró en seco ¿Cómo quieres que no lo atropelles? Cuidado Uy, ¿a dónde vamos? Pues a pillar A ver, te cuento al día Perla Perla hace conmigo todas las cosas Todo lo que hace Perla O sea, lo hago yo, lo hace Perla Sí Vale, vale, vale Entonces, te cuento Ahí, ahí Vamos a pillar el USB para ir a hacer coches de importación, ¿sabes? Importación, corres Sí Vale 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 ¿Qué cara es eso? No, no sé Es que se le ha abierto un ojo más que otro, no sé Sí, 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 me queda un poco Oh, una cara rara Si solo tengo un ojo Un ojo más que otro Claro, si solo tengo un ojo Ah, claro Corre, corre, corre Claro Si solo tiene un ojo, pero ¿por qué vamos todos? Corre, corre, corre Que han dicho Corre, corre Y venimos todos Ya corremos Ya, ya, ya Corre, corre Corre Ay Había puertas, ¿sabes? Ah, vale, vale Ay, que me empapo Escucha, escucha Que no, que no Que vamos a vender el sexo Que es el que va a ir a ganar Ah Tú estás contratada a Perla, ¿no? Sí Tengo un montón Desde el 2 Ah, sí, sí Escucha Ella no es una chica muy joven Tal vez no conocen muy bien todo este tema ¿Qué? No, sí No te preocupes Es que atrae al público joven Me he jodido Lo vendéis más barato Pero lo vendéis ¿Sabes? Sin problema Sí, sí, pero me he dejado ¡Ah! ¿Pero qué haces? Un normal de mierda Pera, estás bien Sí, pero ¿un puto no es un normal? No, no, no Tranquila, tranquila Tranquila ¡Gilipollas! ¿Te ha pillado, Perla? ¡Que te den, gilipollas! Pero estás bien Necesitas ir al hospital ¿Estás bien? Estoy bien ¡Que eso es normal! No, no, hay gente que es gilipollas Oye, me voy a pillar con la misma encima Vale A ver Necesito que me ayudes, Perla Vale Vale Tú lo ves normal, Oscar Me he intentado atropellar Me quería asesinar Yo creo que se quería llevar Una indignación del indignado Por lo menos Siempre te contabilizan Primero los caducados En plan Si tú lo divides Entre los que no están caducados Y los que lo están Entonces te salen correctamente Los únicos Perla, necesito que te quites de ahí No puedo abrir el maletero Voy Perla Ahí va yo Vale ¿Y tú, Perla? ¿Por qué estás aquí en Los Santos? ¿Yo? Pues porque ya tengo 18 años Y soy una persona libre Bueno Es un buen motivo Pero Los Santos en concreto Fue un poquito aleatorio No, la verdad es que conocía a Dakota Conocía a Matt Conocía a Kali Conocía a un montón de ellos Que nos conocemos por un chat de internet Sí Ya está todo en el maletero Vamos Bueno, sí Los Matt ¿Lo has metido? Sí ¿La dejamos aquí? ¿La dejamos de alma? Aquí está bien Ay, mía ¿Pero cuántos lo vais? ¿No lo retuiteéis todos? Sí Ay, Dios Pues ya no lo retuiteo yo Climax es influencer Retuitealo Porque han retuiteado otra cosa Tú me camela Tú me camela Tú me camela Ay Pero da igual Si podemos cobrar igual en verdad Hola señor ¿Quieres un dildo? Para cobrar tú, sí Para cobrar a la gente, no Ah, vale Vale, vale Pues perdón Pensaba que cuando decías cobrar Pensaba que eras mojo No, cobrar nosotros Pero hasta las seis Nada Por eso decía Bueno También es verdad Que acabo de coincidir Con que acaba de venir El taquilalala Ya, la acabo de ver Voy a decirle a este hombre Si quiere Hola señor Tengo un montón de cosas Para darle ¿Querría usted un consolador? Una Una tanga de caramelos ¿O querría usted también Que le vendiese un preservativo De colorines Para que brille en la oscuridad? Ya entiendo Bueno, no se preocupe Que lo puede usar consigo mismo Puede jugar al Star Wars O a las espadas láser ¿No? ¿No le interesa? Bueno, lo siento por molestarle Espera ¿Quién es chile? Oye No he abierto, verdad ¿Este no? ¿Por qué? Hasta las seis Hasta las seis ¿Puedo? ¿Puedo? Hola ¿Qué tal? Aquí en palito Se ha dormido Creo que se ha dormido La chica La esta ¿Quién? La esta Perla Perla se dormió Perla, ¿te has dormido? Él puede abrir Él puede abrir cuando quiera Y yo luego cuando quiera Perla Perla Pues sí, si ha dormido Déjala A lo mejor está muy cansada Perla 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 Es que Yo no me lo he dicho ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te he dicho Que hay un tío ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese ojo De plástico? Parece que está Medio despierto Vale Pues Llama a Diego Que estoy con De la estrope ¿Por qué? ¿Y por supuesto? Pues mira Bienvenida a Climax Donde el placer Se conecta Contigo ¿Vale? Aquí vendemos Los mejores productos De todos los santos Y Para toda Para toda Situación Que usted pueda tener Señorita Nosotros tenemos una respuesta. Mira, le voy a empezar a vender los preservativos, ¿vale? Preservativos Climax, tenemos de dos tipos. Tenemos los preservativos Climax normal, por si usted quiere una disfrutón protectora de forma normal, o tenemos los lightsaber, por si a usted le gusta brillar en la oscuridad. Como Star Wars, espada láser. Estoy haciendo un vending, si quiere, en plan, ¿qué os parece? ¿Os ha llamado algo la atención? ¡Hola! ¡Soy Perla! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué queréis? Tenemos una amplia gama de preservativos, de dildos y de productos varios. Yo quiero dildo. ¿Dildo? Vale. Tenemos dildos de varios tamaños, tenemos el dildo más grande. ¿Ah, sí? ¿20 centímetros? Venga. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? 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 Eh, era cobra. Tiene que ser en mano. Tiene que ser rapidísimo. Eh, no, también pagamos por banco. Vale, voy. ¿El lightsaber o si el lightsaber? Sí, ahora venco. Voy a por ellos. Una sola. ¡Eh, no, si te pagan! ¡Qué de puta madre! Ahora vengo. Ya estoy. Vale, el más grande es mate, es negro. Vale. Entonces, de momento, solo, no estáis interesados en nada más. Vale, pues dame lo que quieras. ¿De momento? ¿Cómo? No, de momento no. De momento yo soy un poquito Amazon Prime. Lo que más te pego, pues yo creo que... Aquí está. No me digas, no me digas. ¿Me llamáis? Vale. Si me dices tu identificación, te envío la factura. ¿A Woody? No, perdido. Es para tú, tu pene, lo metáis dentro. ¿Para con el taco de lata, cojone, que dices? ¡Listo! No, no, porque... Se le llama así. Muchas gracias, vuelve pronto. Una pregunta. ¿Sabes quién es la chica samorena? ¿Por qué? Me gusta. ¿Sí? Oh, pero eso... Yo... Es que no sé. Pero no sé quién es, la he vendido un dildo tamaño XL. Eh... Ah... ¿Y por qué no hablas con ella? Me da vergüenza. Ven, vamos a hablar con el amigo, corre. Vamos, igual es su novio. Ah, bueno, sé. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Perla, un placer. ¿La morena es tu novia? Eh... ¿Quién? No, no. Ah, vale, vale. ¿Es tu hermana? Eh... No, 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 no. Trabaja conmigo. ¿Me daría usted su mano? No. O sea, quiere decir, no tengo novio. Ah, vale. ¿Tienes novio? No, no, no. No, digo, ella. Que si tiene novio. Ah, ella. Joder, no nos estamos enterando. Creo que no. Creo que no. ¿Cómo se llama? Calla. Ichigo. Hola, muy buenas. Estábamos hablando de Dildo. Hola, Ichigo. Quiero hablar contigo. ¿Qué tal? Qué vergüenza. ¿Sí? No sé. Mira, mira de tomar algo. No sé. Es que no se va a ocurrir. No sé cómo se hacen estas cosas. Creo que está fumando demasiado poro este hombre. ¿Eh? ¿Por qué? Hola, soy Perla. Bueno, no lo sé. No me contestas. Ah, vale. Soy Ichigo. Un placer. Ichigo. Sí, Ichigo. Qué bonito. Qué nombre tan exótico. ¿De dónde eres? Japón. Ay, qué bonito. Eres muy bonita. Muchas gracias. Yo soy Perla. Un placer. Me has gustado un poco. Vengo desde España. Hostia, yo tengo primo que es andaluz. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, en mitad Japón. En mitad andaluz. Anda. Menuda mezcla. Qué crossover. Sí. Sí. ¿Eso no es un coche? ¿Un crossover no es un coche? Sí, algo así. ¿Y qué sueles hacer en tus tiempos libres? ¿En qué taller trabajas? ¿En qué taller trabajas? ¿En qué taller trabajas? Ah, vale. Pues nada, Perla. Ya sabes dónde puedes ir a verla. Sí, sí, sí. Tenía pensado comprarme una moto. Voy a llevar a tu toalla. No, pues. Puede dar su teléfono y así si necesitas ir al teléfono. Claro, sí. Sí, sí. Vale. Pues si me das tu teléfono. Vale. ¿Y sigo? ¿Así tal cual? Sí, sigo. Vale. ¿Eta? Estoy. Vale, 6, 2, 8. Vale. 1, 4, 3. Vale. 9, 7, 7, 8. Vale. Yo soy Perla. Te voy a hablar ahora, ¿vale? Vale, perfecto. Yo ahora debería irme, que tengo prima y un poco triste. Ah. Sí. Vale. Yo estaba llorando. ¿Quién está triste? ¡Ay, pobre! Un placer, eh. Adiós. Un placer. Qué vergüenza. Adiós. Que ya tienes un teléfono, Perla. ¡Eres una alianza! Corre, que ya puedes cobrar. Voy. Sí. Oye, ¿cuántos podemos entrar en servicio? Ya. No me acuerdo. Tres. Entra tú y ya entro yo en el otro lado. Voy. ¿Por qué te pones roja? ¡Me da vergüenza! ¿Por qué? Eh, mira, anda, ponte entonces. Me tengo que poner yo, si no me pongo en el otro puesto. Pues se tiene que llamar a Ishigo esa. Ishigo. Qué vergüenza. Es japonesa. Si quieres que la llame... Es japonesa. Si quieres la llamo yo, pero tendrá con sus consecuencias. Es que yo no sé. Me han dicho que no tiene novio ni novia, pero me da vergüenza. Venga, dame tu teléfono y le llamo. ¿Qué no? Pues llávalo tú. O si no, se lo pido y llamo yo. ¿Y qué la digo? Pues dile. ¿Y qué la dices? Hola, muy buena. He abierto un negocio y nos gustaría que estuvieras aquí. Pero que ya ha venido, que ha comprado un XL. Pues dice, mira, a mi amiga le gustaría hablar contigo. No, no, que ya he hablado con ella. Le he pedido el teléfono. Le he dicho que como trabajaba en un taller, así yo iba a su taller, que me iba a comprar una moto. Y es mentira, no tengo moto. Qué cita, que no nos conocemos. Robamos una moto y la llevamos a tunearla a su taller. A ver, me parece gastarse mucho dinero para poner la moto robada, pero... A mí no me importa si es por ella. Sí, dígame. Eh. Hola. Perla, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Pues nada, aquí hemos vendido un montón de cosas. ¿Sí? ¿Y ya no quedan o quedan? Eh... Pues te lo voy a mirar. Quedaba un poco, pero de los dildos creo que pocos. Vale, no. Por si queríais bajaros ya para la ciudad, si os aburrís ya arriba. Ya, no hay mucha gente, la verdad. Pues venga, os esperamos en el guchan. Vale. Ah, las dos. Hola, ya estamos aquí. La pastilla. No estaréis haciendo parranados, ¿no? Aparcado. Mi coche. Eh... Están haciendo cochinasque. Sí, están haciendo guarrada. Están haciendo guarrada. Yo me iba... No me iba a tardar en ir. Me quería despedir. A ver, a ver. Podemos, a ver. Podemos entrar, tal vez aún están vestidos. Vale. ¿Cuántos tickets has conseguido? Eh... Cuatro. Yo... Trece. Ah, no, de Woshank. Cinco. Del mercadillo. Ya me había ido. Mira, me ha hablado Ramón. Yo no tengo ninguno del mercadillo. Que, por cierto, no se atreve este a hablar con su churra, eh. Con la chica que le gusta. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Es un japo que ha venido a Climax. Qué chico. Qué chico. Me ha gustado mucho. Bueno, ya surgirá. ¿Dónde decías que trabajaba Dakota? Eh... En el... Mánico de los... Del tuning. De los japoneses. De los japoneses. Tú... Tú... Tú tienes su... Su... Su teléfono. Yo sí. Dakota. Ella. Es que voy a decir. Si no le llamas tú Dakota y que venga para aquí para presionarla. No, 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 no. No, no, no. Otro día. Que me ponga guapa. Hoy voy un poco de half. A ver, vas con tu estilo, ¿no? Sí, pero otro día. A limonada. No, no, no. Otro día. Se podría decir que hoy esta es muy ácida. Sí, eso siempre. Sí, eso siempre. Te lo aseguro. Hola, soy Perla. Si ven a Natalichigo, por favor, decirle que la quiero. Buenas noches y que descansen. Muchas gracias. ¿Eh? Hasta luego. Hasta luego. El día de Natalichigo eso, claro. ¡Hasta luego, soy Perla! ¡Hasta luego!